¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo obtener mejor rendimiento en tu PC. Y sí, les traigo este video debido a que yo sé que es algo muy fácil, muy simple y muy sencillo que podemos hacer en un par de minutos y que realmente les va a ayudar muchísimo a mejorar su rendimiento. Así que sin más, quédate, pero antes de decirle que se nos ha suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más, ahora sí, los dejo con el video. Para comenzar, ustedes simplemente deben de venir directamente a la descripción donde van a encontrar una carpeta o bueno, un link en donde ustedes van a tener que descargar la carpeta. Esta carpeta es tal cual esta que les está apareciendo aquí, simplemente vamos a abrirla y una vez abierto deberán ver algo tal que así. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo funciona? Les explico básicamente de qué se trata. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a aumentar el rendimiento de nuestro sistema y pues básicamente de toda la PC con unos ciertos comandos en donde aquí les va a aparecer cada uno para qué funciona y para qué sirve. Créanme que utilicé y optimicé todos estos apartados, todos estos comandos para que fueran de una mejor manera y que de cierta manera con todos estos vayamos a utilizarlos para mejorar todo el sistema. Vamos a optimizar una optimización, por así decirlo, global en donde pues creo que con todo esto podemos tener los mejores resultados para mejorar mucho nuestro rendimiento. Pero antes que nada, antes de mover cualquier cosa, lo que siempre les digo, hay que crear un punto de restauración. Si aún no sabes cómo se crea, pues bien, simplemente debes dirigirte directamente aquí al buscador de la barra de tareas y aquí deben de ponerle punto de restauración. Después les va a aparecer punto de restauración en donde ustedes deben de abrirlo. Y una vez ustedes estén aquí, simple y sencillamente deben de darle aquí donde dice crear y aquí van a poner un nombre en el cual sea un nombre con el cual puedan identificar este punto debido a que esta va a ser como por así decirlo su salvación en donde si pasa cualquier cosa o si simplemente no les funciona o a ustedes no les gusta la configuración que vamos a ver directamente en este video pues ustedes pueden recurrir a esto y tener todo anterior a cómo lo tenemos después de haber hecho todo esto. Así que sin más, una vez creado el punto de restauración, ahora sí vamos con todos los comandos. Y bien, obviamente tenemos varios comandos, voy a empezar de arriba para abajo y les voy a explicar primero el apartado de aumentar la capacidad de respuesta del sistema. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a mejorar básicamente el rendimiento del sistema metiéndonos directamente a los apartados en donde, pues, si ustedes saben y son seguidores del canal yo les he mostrado anteriormente muchísimos re-edits o vaya, opciones, optimizaciones del registro en donde todas estas están directamente acopladas en este apartado. Vamos a mejorar muchísimo el rendimiento, de cierta manera quitando factores o quitando procesos los cuales realmente ustedes no necesitan y que son apartados los cuales se utilizan por lo regular en segundo plano, que no nos sirven en lo absoluto. Para esto simplemente, para hacer cualquiera de estos apartados, vamos a apretarle clic derecho y ejecutar como administrador. Simplemente nos va a aparecer eso, como lo vieron, un pestañeo de la página del CMD y después de una vez haber hecho eso, pues básicamente ya lo tendrían. Después de esto vamos a bajar al input delay, donde este input delay se trata básicamente de quitar los recursos que se estén utilizando en tiempo real para mejorar la respuesta dentro de lo que tú estás haciendo. Si tú no sabes qué es el input delay, pues básicamente el input delay es el proceso en el cual se tarda los milisegundos en que tú ejecutes una acción en la vida real y esta se vea reflejada directamente en la PC. Por ello, nosotros vamos a rebajar este tiempo, estos milisegundos, para que sea lo más bajo posible y que prácticamente de forma inmediata obtengamos estos rendimientos y estos apartados ejercicios que nosotros estemos haciendo directamente en la vida real. Después tenemos el best edit tweaks. Aquí obviamente vamos a mejorar o va a ser como un tipo complementación directamente con este de aumentar la capacidad de respuesta debido a que el best edit tweaks, apartados los cuales debemos de prácticamente configurar para mejorar muchísimo el rendimiento. Esto ya va un poquito utilizado y optimizado a directamente un apartado gaming dentro de nuestra PC debido a que se va a enfocar a mejorarnos el rendimiento dentro de los juegos. Vamos a mejorar muchísimo nuestro sistema y nuestro rendimiento, pero un poquito más enfocado a estos apartados gaming que tenemos dentro de nuestra PC para que de cierta manera nos corran mejor los juegos y obtengamos un cierto beneficio de ello. Después tenemos deshabilita el memory compression, donde el memory compression, si tú no has visto el video anterior, deberías de ir a verlo, está aquí arriba. Les enseño cómo hacerlo manualmente, pero pues básicamente en caso de que tú no lo quieras hacer manualmente, pues aquí lo tienes directamente para que lo hagas de una cierta manera mucho más fácil, en donde vamos a deshabilitar esta compresión de memoria, que nos va a ayudar y a mejorar muchísimo de cierta manera para destapar todo el límite y mejorar el rendimiento de toda nuestra memoria RAM que tenemos dentro de nuestra PC, pues de cierta manera obviamente va a ser para que se mejore mucho nuestro rendimiento. Después tenemos deshabilitar el game bar, que es uno de los procesos, sino que el proceso secundario que tenemos más optimizado o bueno, con más recursos que se consumen directamente en nuestra PC que nosotros tenemos directamente establecido por Windows. Esto es algo que realmente sí no nos beneficia en nada y que sí debemos de quitarlo en absoluto, debido a que es algo que realmente créanme que sí no nos beneficia en nada y es algo que pues nos está hostigando y quitando mucho rendimiento. Esto por esto casi siempre lo van a ver directamente en carpetas de optimización, debido a que es algo que realmente yo considero que es la optimización o vaya el recurso que más nos quita rendimiento a la hora de estar jugando o de estar haciendo pues básicamente cualquier cosa que lo involucre. Así es de que esto al momento de deshabilitarlo es una muy muy buena forma de hacerlo. Después tenemos la deshabilitada de mitigaciones, que esto es algo que sí me gustaría explicarles un poquito más a detalle, debido a que las mitigaciones en este caso para la PC son directamente enfocadas en lo que vendría siendo de protección del sistema. Yo siempre les he recomendado a ustedes que vayan y descarguen ciertos antivirus, ciertos apartados y procesos en los cuales sí les he dejado videos en el canal, para que pues obviamente mejoren este apartado del apartado de protección del sistema, debido a que todo esto va a ser un apartado en el cual va a deshabilitar las mitigaciones de las amenazas. Esto es algo que ustedes deben de verificar mucho, debido a que pues obviamente si tú no tienes otro apartado, lo que vendría siendo otro antivirus o alguna otra aplicación que te beneficie o vaya, te vaya a eliminar todos estos apartados. Yo les aconsejo simplemente no moverlo, a excepción que como les digo tengan otro apartado, otra aplicación, otro programa, el cual ya les supla este apartado. Esto debido a que realmente créanme que el antivirus directo de Microsoft no es un antivirus muy bueno, el cual sí es un antivirus el cual te protege, pero no te protege del todo, y creo que ustedes deberían de buscar una otra alternativa y deshabilitar directamente el apartado del antivirus que tienen directamente de Microsoft. Cabe recalcar que obviamente no lo van a poder deshabilitar al 100%, siempre va a quedar algún recurso ahí, el cual siempre va a estar protegiéndote, ya sea de archivos o de cosas internas del mismo Windows, pero sí bajarlo a que se consuma el menor rendimiento posible dentro de nuestra PC por este mismo apartado del antivirus, debido a que sí es algo que te consume muchos recursos, ya que está activo siempre para mejorar pues obviamente el rendimiento y que de cierta manera te esté protegiendo siempre las 24 horas del día lo que lo estés utilizando para pues obviamente protegerte. Esto sí nos quita mucho rendimiento y no quiere decir que si tú te utilizas una aplicación y un programa sí te lo pueda quitar o no tengas todo el rendimiento todo el día, sino que sí lo tienes el mismo rendimiento todo el día, pero a pesar de ello hay programas los cuales son programas que ya les he traído o que incluso ustedes pueden buscar de programas de antivirus, los cuales son un poquito menos pesados, que son un poquito más light y que realmente funcionan muchísimo mejor que cualquier antivirus convencional como podría ser este mismo de Microsoft. Así es que ustedes yo se los dejo a su consideración, si ustedes realmente sí lo quieren quitar, si quieren utilizar este consejo de comprarse o tener otro antivirus descargado de internet, creo que es la mejor opción, pero si ustedes no quieren tenerlo y simplemente quieren seguir teniendo directamente el apartado de su antivirus directo de Microsoft, pues no utilices este apartado de deshabilitar mitigaciones. Ojo, es muy importante que ustedes sí tengan en consideración todo esto que les dije para deshabilitar las mitigaciones de su sistema. Y por último tenemos el apartado de eliminar los archivos temporales, en donde vamos a deshabilitar todos los archivos temporales que tenemos directamente dentro de nuestro sistema para mejorar obviamente el rendimiento que tenemos en este mismo y que no estemos saturados, debido a que muchas veces tenemos muchísimos archivos temporales directamente que nos van dejando las aplicaciones, los juegos o los programas que tenemos instalados que realmente pues no nos benefician en nada, simplemente son archivos basura que en su tiempo sí se necesitaban, pero ahora ya no se utilizan más y simplemente se quedan ahí almacenados recogiendo pues rendimiento, recursos y espacio que puedes estar utilizando en otros apartados. Es que sin más, esto ha sido todo por la carpeta. Así que bien, espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así, si les sirvió cualquier cosa me la pueden dejar por aquí directamente abajo en los comentarios o me la pueden dejar también en mis redes sociales que ahí yo les estoy contestando como voy pudiendo, son muchos mensajes, así que lo siento si no te contesto muy rápido, pero a él yo les estoy ayudando a cada uno de ustedes y así es que sin más. Espero que les haya gustado muchísimo esto, si es así, ya sabes, compártelo, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos, adiós. ¡Suscríbete!